La paz de Cristo Jesús sea con cada uno de ustedes, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Venimos en esta mañana nuevamente dando gracias a Dios por la palabra, por la vida que nos da y por la palabra que nos ha traído en esta mañana por labios de nuestro hermano Julio Pascual. El vaso que el Señor le ha placido usar en esta mañana. Dios lo bendiga y lo siga usando. Y así a cada uno de ustedes, amados hermanos, amadas hermanas, que el Señor les bendiga, les guarde y les prospere. Aleluya. Vamos a alabar al Rey en esta mañana. Cristo Jesús merece la honra, la gloria y la alamá. Aleluya. Aleluya. La gloria al Rey. Venimos ante ti, Señor. Con corazones sinceros, llenos de alabanza. Con corazones sinceros, llenos de alabanza. Alabanza Y adoración Sí, Señor, porque tú mereces toda honra, toda gloria Toda adoración, Maestro, en esta mañana Quiero llenar Tu trono de alabanza Quiero llenar Tu trono de adoración Quiero adorar Mostrarme en tu presencia Llegarte Jesús Quiero llenar Tu trono de alabanza Quiero llenar Tu trono de adoración Quiero adorar Quiero adorar Mostrarme en tu presencia Y proclamarte Y proclamarte Quiero adorar Quiero adorar Quiero llenar Llenar de alabanza Tu trono esta mañana Quiero llenar Tu trono de alabanza Tu trono de alabanza Quiero adorar Quiero adorar Tu trono de adorar Quiero adorar Quiero adorar Y proclamarte Señor Señor Jesús Gracias Te bendecimos Amado Rey Aleluya Bendito Tu nombre Para siempre Aleluya Te has alabanza Sabemos Sabemos que estás aquí Mi bello amado Sabemos que tu presencia Señor amado Está en nuestros corazones Habita en cada uno de nosotros Gracias Señor Dios Este amor Estás aquí Tan cierto como el aire que respiro Mi Señor Aleluya Tan cierto como la mañana se va tan sol Tan cierto que cuando le hable me puedes oír, mi Señor Jesús, Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hable me puedes oír, mi Señor Jesús. Santo, 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 te adoramos Señor. Mi corazón te adora, Señor te adoramos. Mi corazón no lo sabe decir, santo eres tú. Santo, 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 mi corazón te adoramos. Mi corazón hoy sabe decir, santo eres tú. Mi Señor bendito tu nombre, Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, mi Señor. Tan cierto como el aire que respiro, mi Señor. Tan cierto como el aire que respiro, mi Señor. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, mi Señor. Aleluya, gracias, Señor. Aleluya, bendito tu nombre, mi rey, amado. Algo está cayendo aquí, está fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, Señor, tu presencia es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo, su gloria sobre mí. Sonando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Si está cayendo, mi Señor, tu presencia es tan fuerte sobre mí. Sobre mí, ahí usted está, amado hermano, al hermano desmanando heridas. Levantando al caído, su gloria está aquí. Aleluya, aleluya, su gloria está aquí. Levantaré esta mañana, aleluya, gracias, presencia es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré. Santo y alabando sea para siempre, mis manos levantaré. Te bendecimos, amado Rey. Te bendecimos, amado Rey. Te bendecimos, amado Rey. Aleluya, digno eres de toda otra, de toda tu gloria. Algo está cayendo aquí, mi Señor, tu presencia es tan fuerte sobre mí. Mi mano levantaré, mi Señor, te adoro, te bendigo, mi rey, y tu gloria tocaré. El peor de toda la gloria y un rey, mi rey, algo está cayendo aquí, mi Señor. Es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Si está cayendo, mi Jesús, su gloria sobre mí. Amando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Si, Señor, esta gloria está presente, mi Señor, si está cayendo, mi Dios, su gloria sobre mí. Mi Señor, esta gloria consoladora, gracias, Señor, levantando al caído, su gloria está aquí. Padre, mi Señor, ministra los corazones, Padre, necesitamos tu presencia. Gracias, Señor, su gloria sobre mí. Mi Señor, bendiga, su gloria sobre mí. Gracias Señor, gracias que tu gloria está aquí. Gracias mi amado Rey, gracias por tu amor, por tu misterio y por tu amor. Alabado, bendecido sea tu vientre, merecedor la gloria, la honra y la alabanza. Gracias Señor, merecedor de toda la gloria. Amén. Amén mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Continuamos hacia adelante con lo que sigue, que son las peticiones para el Señor. Aleluya ante el Señor. Bendiciones.